Un agente policial identificado como Arturo Monge de 32 años y Jesús Alberto Marroquín Martínez de 26 fueron asesinados la noche del domingo en el cantón Dolores Apulo y Lopango. Según información de las autoridades, el ataque iba dirigido al agente Monge. La otra víctima fue circunstancial. El agente Monge estaba destacado en el municipio de El Carmen en el departamento de Cuscatlán. Las autoridades detallaron que se encontraba de licencia y se desconoce por qué se encontraba en esa zona. Fue trasladado al hospital de San Bartolo pero falleció en la patrulla antes de ser atendido. Familiares de la segunda víctima informaron que Marroquín trabajaba como pescador y en descargas de camiones en aduanas de San Bartolo. La víctima venía de un partido de fútbol al momento del ataque. Jesús Marroquín deja dos niñas en orfandad, una de dos años de edad y otra de cuatro. Con imágenes y reportes de Melvin Rivas, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.